¡Hola! Laura, muy bien. Ya van volando. Un poquito, un trocito así, pero ya van volando. Permíteme para un momentito, que te voy a hablar de algo importante hoy. Colóquete aquí. Bueno, veo que te colocas bien, te estaba viendo ahí en sigil a ver qué tal lo hacías y bien, coges bien el palo, te estás colocando bien, en fin, poco a poco, pero ya se va notando a una golfista ahí, aparece algo de la golfista que llevas dentro. Fíjate, Laura, que lo que queremos es que generes energía a través de la fuerza centrífuga, es decir, la clave está en el peso de la cabeza del palo. La sensación de que los 350 gramos que hay ahí cuando los mueves se convierten en varios kilos de fuerza aplicados a la bola. Para eso es muy importante que estés relajada, que tengas la sensación de un movimiento liberador de energía. No quiero que tengas fuerza, que te agarres al palo, que intentes golpear a la bola, así es como juega casi todo el mundo. Los campos de golf están llenos de gente agarrados al palo. No quiero eso. No quiero en tu caso que ocurra eso. Nota cómo se libera el palo, cómo utilizo el palo, es la herramienta principal y está diseñado para ayudarme. Peso en el extremo, libero energía. ¿Te atreves a probar? Pruébalo. Vale, quiero que lo hagas como me has visto a mí, en el aire. Coge bien el palo, bien, lo separas y ahora quiero que te concentres, yo lo voy a hacer, en cómo suena el palo. A ver si silba el aire. Vamos allá. Genial. Otra vez. Vale. Ahora quiero que intentes rozar el suelo, pero yo quiero seguir escuchando el silbido, el sonido que hace el palo al pasar por ahí. Lanza el palo. ¿Te atreves con bola? Olé, toma ya. Mira, la mejor bola que has pegado. ¿Has puesto fuerza? ¿Qué va? Has liberado energía, has aprovechado el peso de la cabeza del palo, has creado fuerza centrífuga. Ese es el motor del suelo.